¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que una vez yo imité escenas de películas y ustedes tienen que adivinar a qué película pertenecía? Pues bueno, esta vez yo voy a invitar a youtubers famosos. Les advierto que no soy muy buena imitando personas, pero haré lo mejor para que ustedes lo puedan adivinar. Tengo miedo. Pero bueno, vamos a empezar. ¡Lo toqué! ¡Lo toqué! ¡Eres muy ludo! Hola papá, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y les cuento que ahorita estoy descansada porque me siento más feliz. Quiero que me cuenten lo que están haciendo ahorita, lo que sea que están haciendo, no me importa lo que sea, quiero que me pongan aquí abajo en los comentarios. ¡Hola, soy! Y te apuestaste eso durante que todos los carros tienen llantas y puertas. ¡Hola, niños! Esta vez te voy a contar mi historia de cuando llegue la niña, porque sí, alguna vez yo fui niño. ¡Hola, cómo están! Hoy vamos a probar algo que traje de Australia. Como saben, allá. Y fue una experiencia increíble, así que vamos a probar dulces que no son muy comunes aquí en México. Yo soy... ¡Qué rima con Rara! ¡Hola, laga, picormios! ¡Ya somos un millón de unicornios! ¡Adelando mi casa! Ay, Lesslie, creo que esto no es lo mío. Pero bueno, aquí les van las respuestas. Mi primer intento es... ¡Lesslie Polinesia! El segundo... ¡Yuya! El tercero... ¡Germán Garmendia! Mi cuarto intento... ¡Es Jime Ponch! Y por último... ¡Amara, qué linda! Espero que por lo menos una de ustedes la haya atinado a mis imitaciones de youtubers. Convítenme acá abajo cómo les soy. ¿A cuántos le atinaron? Y si pensaron que era otro youtuber. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Michelle Maguer, y de seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos como los Betis. Yo soy Michelle y los espero en el próximo reto. ¡Nos vemos! ¡Chau!